El arte está en todas partes, el arte está en ti. Expresiones artísticas, apreciaciones, colores, música, danza, voces, movimientos, imágenes que captan la historia. Movimientos del mundo, cultura y arte, aquí en Sala de Arte. Sala de Arte Sala de Arte Le voy a empezar a decirle el poema a Juana la Loca. Estoy loca porque nadie podrá darme distancias, ni límites, ni futuros. Eso solo yo puedo dármelos. Quiero que todos y todas se enteren que estoy loca por no encontrar lo que yo buscaba. Lo busqué debajo de las piedras, debajo de las raíces, de la médula, del aire y lo que encontré fue la verdad de las cosas equivocadas. Por eso estoy loca, por no poder irme con el primer paisaje y volar mezclada con el amor, el vuelo de siempre sobre mi lecho vacío, por querer mi libertad, mi amor humano, porque la aurora llegó y no la recibí aquí en mi boca. Porque aquí en mi locura no hay mañanas ni esperanzas posibles, solo ese conato de suicidio que me despierta cada madrugada. Porque tengo océanos de ternura para aquellas y aquellos a quien amo. Estoy loca porque amo a Dios y admiro a Mars. Porque salpicaron de lodo mis pupilas límpidas, mientras esta agonía de dolor siempre quiere acostarse conmigo. Sí, estoy loca de dolor, de amor, de rabia por mi impotencia, por mi resistencia de cucaracha. Por los gemidos que golpean la ventana de mi alma, mi locura, señores, es encontrarme pequeñas criaturas enterradas bajo pedazos de cartón. Como decía mi amigo Ramón, el del estanco de la esquina, estos niños cuando se levantan parecen golondrinas con muletas. Esa es mi locura, contrariar a chicos plásticos que leen vanidades. Ay, cromos, estilo y de remate lo único bueno en el heraldo es con Dorito. Estoy loca porque salpicaron de lodo mis pupilas límpidas, mientras esta agonía de dolor siempre quiere acostarse conmigo. Estoy loca porque amo a Beethoven, a Hermann Hesse, a Tchaikovsky, a Roque Dalton, a Morazán y a Valle. Estoy loca por hacer rabiar a las señoronas ignorantes, cada vez que sus maridos cornudos fijan sus hojas en mis tetas caídas sin sostén. Que se enteren que mi locura sienta su base sin decir casi siempre lo que pienso. Y si a veces callo es por no herir susceptibilidades o por consideración. ¡Qué esfuerzo, Dios mío! Estoy loca por desenmascarar a la gente su indecencia, por corruptos, ladrones, asesinos, explotadores y vendepatrias. Sobre todo por aquellos que solo saben señalar, mas no ven el tumor que tienen en su vagina y en su próstata. Y por todas esas cosas que callo y sé, es por ello que soy Juana la Loca. Juana Margarita Pavón, usted es un ícono cultural en nuestro país. ¿De dónde surge esa pasión por el teatro, por la poesía, por las letras? Bueno, yo creo que ya eso es un talento. Ya Udo, ya nace con él. Nace con él, gracias a Diosito lindo que me dio ese talento. Sobre todo porque disfruto lo que escribo y cuando actúo también. Y desde niña siempre fui así, siempre me gustó escribir lo que yo pienso. Y bueno, siendo la sociedad como es, Juana, ¿se ha hecho difícil ser una mujer artista en Honduras? Generalmente aquí en Honduras los artistas tienen que tener una conducta muy modosita, fingida, hipócrita, ¿verdad? Y entonces para mí me fue muy difícil porque yo siempre he sido transparente en las cosas, en las que yo digo lo que pienso. No soy hipócrita, odio la hipocresía y la mentira también, ¿verdad? Pero sí, ya con el tiempo, ya la gente ya valora mi trabajo y tengo un buen público que amo y me aman también. Y me fascina cuando yo lo que escribo y cuando interpreto mi poesía. Pero es difícil siempre, muy difícil abrirse campos, sobre todo que aquí no hay ayuda estatal. Sí, aquí los que pagan, es el público que me va a ver, ¿verdad? O cuando haya alguien que me contrate también. Y debido a esta irreverencia, ¿se puede decir siempre ha tenido una barrera social? Sí, pero las he roto. Se han dado, pero solo para los, para los, esos que están llenos de prejuicios. Los que están llenos de prejuicios, porque yo tengo varias amigas y amigos que tienen una conducta, no intachable, ¿no? Pero que no son como yo, que eso tenemos, yo tengo una conducta descarada, ¿verdad? Y todo, y mi actuación, yo no ando cuidando mi imagen, ni ando, y no tengo tampoco una, una autoestima inflada, ¿verdad? No, eso de que yo, yo, yo no. Pero sí, hay mucha gente que se asusta, ¿no? Pero ahora no, ya me conocen, antes se asustaban, ahora ya no. Yo disfruto más bien desconcertar a la gente. Para mí es algo delicioso, que la gente se ponga como con Dorito, cuando yo digo algo, ¿verdad? ¡Gracias! ¡Gracias! Quédenme viendo, sí, quédenme viendo. ¡Gracias! Mirenme a gusto. Me ven flaca, ¿verdad? Me ven fea, ¿verdad que sí? Me ven vieja. Pues no, no soy vieja, ni fea, ni flaca. Simple y sencillamente soy una prostituta. No digo que soy cortesana ni etaira ni mujer de Vila Alegre Por respeto a las damas Por respeto a las prostitutas Y porque desde el último incendio en el negocio Se me quedó prendida la cólera en la punta de la lengua Y más abajo Sí, también soy madre Florecí y acuné la cimienta en mis entrañas Y sonreí y disfruté a la vida Pero un día llegaron mis mayores, mis abogados Y otros integrantes de la raza humana Humana, los mercaderes Ay, los fariseos y me robaron la ilusión Ahora me vendo Mi amor fue mercancía Botín de usurpadores Fue la esperanza de ver crecer mis hijos Mercancía mi vida Mi Dios y mi futuro ¿Quién soy yo para cerrar la tienda? ¿Quién eres tú para no abrirla cada día? Valgo más Ay, cobro menos ¿Y usted? ¿Y ustedes cuánto valen? Sí, soy el agua y la sed Río que ruge y arroyuelo que canta Crujiente fábrica soy Y multitud Y frío, y frío, y frío Soy Honduras Me lleva quien me trajo Tu patria, tu madre Tu orgullo y tu vergüenza Dieciocho pedazos de mujer Tres fronteras Y un mar que ya no es mío Y un ansia de crecer y crecer Y crecer y crecer Mamá Mamayita Voy a ser madre Fuera, fuera Prostituta Ay, mamá Papá, papayito Voy a ser madre Fuera, fuera la perra Uchu, que lleva rabia Amor Voy a ser madre Pero mi amor era débil Como mi madre Y cruel Como mi padre ¿Quién soy yo para cerrar la tienda? ¿Quién eres tú para no abrirla cada día? Valgo más Cobro menos ¿Y ustedes cuánto valen? Esa soy como vos Madre yo Madre tú Hija yo Tú también Soy hermana y amiga Ya brevadero que soy Soy Honduras Me venden Me trasciegan Me dividen Me envilecen Abren mis piernas A mis hijos les llaman enemigos Los esconden Los asesinan Los extrañan Los vuelven contra mí Y contra sí Pero soy madre amorosa Amo a mi hijo Abel Por ser la víctima Y a mi hijo Caín Por victimario Desde este burdel Grito a todos los pueblos De la tierra Mírenme aquí destruida Reconstruyanme Devuélvanme la honra Páguenme a mi patrona La cadena El anillo Y el vestido Que me esclaviza Sáquenme de este horror Deliro Siento frío y calor La calentura La tisis La sífilis La malaria Y el sida Juan de la loca Va libre Va libre Libre Y loca Por las calles De esta cárcel La putísima La poetisa La pobre patria Loca Va libre Libre Y libre Por las calles De esta cárcel Honduras Honduras Y mi amor guillotinado Honduras Y mi piel La patria Y sudor Mi mercancía Hondureños Hermanos Todos Cerremos el burdel Aquí entre todos Y abramos para siempre Una patria Digna Redimida Y respetada Serán muchos Honduras Tus muertos Muchos Pero no todos Caerán con honor Tu bandera La tuya Hablame de sus libros De sus publicaciones Bueno No han sido No han sido muchos En toda mi vida Solo he escrito tres libros Pero cada vez Que los Los presento El primer día Que los publico Se agotan Se agotan Pero ahora Ya pienso Ya escribir Ya la historia De mi vida Y van a ir También aunados Un montón de poemas Que han estado En los libros Que ya edité Porque la gente Todo me lo pide En las librerías Aquí de Tegucigalpa Todo mundo ¿Y dónde están Tus libros Tus libros Si quieres Esto lo digo Yo les digo No hay agotados Yo no tenía uno Tuve que rescatar Y yo no tenía Siempre me los roban También Juana ¿Qué es lo más duro Que se ha tenido Que enfrentar Desde Desde que es una niña? Ajá Ha sido La injusticia Yo soy Yo soy Sobreviviente A la maldad humana Pero he conocido Mapondar En mi vida De las personas He conocido Más gente buena Que mala Porque He sido Sobreviviente A la maldad humana Pero así Muy recio Muy recio Pero he sabido Saltar los obstáculos ¿Verdad? Y entonces Soy muy fuerte La fortaleza Y todo La enfermedad terrible Me decían Que tenía cáncer Que estaba En las últimas Y eso Y eso a mí Sí Me afectó mucho Que le dieran Tener cáncer ¿Verdad? Pero aquí Fue la mala Fue un mal Un mal diagnóstico De los médicos Estrellas Lumbres Me dijeron Que me hiciera Quimioterapia Y no me hice Porque yo En mi interior Sabía que yo No tenía cáncer ¿Le dijeron Que tenía cáncer Y no era así? No era cáncer Simplemente Que me sacaron Un tumor Que tenía yo En el colo Y entonces Ya dijeron Porque ni la Ni la biopsia Me hicieron Se lo inventaron Y eso Fue tremendo Para mí Luego Unos médicos Cubanos Me dijeron Que no ¿Te imaginas? Me deprimí mucho Pero después Dije ¿Para qué? Me voy a deprimir Ya viví mucho Y adelante Juana Sigue adelante Y quírete más Una, dos, cien miles Así vamos las mujeres Por aquí Aquí donde nos tocó Pernoctar para siempre No importa lugar Ni apellido Definimos nuestra situación Desde hace mucho tiempo Hemos aceptado Hemos aceptado Hemos aceptado el papel Que nos corresponde No importa el estatus Estamos las privilegiadas Y las no privilegiadas Estamos la funcionaria Porque funciona La obrera La obrera La obrera por obrera La madre por madre La estéril por estéril La dama por dama Y la puta por puta O puede ser La dama por puta Y la puta por dama Hacemos maniobras Con el tiempo Ligadas a esta inercia Que llamamos vida Porque siendo mujeres Tenemos que aceptarlo Porque son leyes Leyes para mujeres Hechas por hombres ¿Qué más nos da? Las sabemos Flacas y gordas Unas por tomar agua de masa Otras por tomar leche y cereal El día de la madre A una nos da frío A otras nos da calor El día de la mujer A una nos da risa Y a otra satisfacción Estamos las amargadas Y las indiferentes Las antisociales Y las socialísimas Las que damos de comer A nuestros hijos En cucharita de plata Y las trágicamente miserables Que damos nuestros vástagos A engordadoras Y traficantes de niños Estamos Las que vendemos rosas En una floristería elegante Y estamos Las que ofrecemos claveles En una esquina de banco Somos muchas Las que bebemos champán Y muchas Las que bebemos guaro Las primeras Fondíamos en cama Con sábanas de seda Y las segundas En una escondida Acera húmeda Estamos las saludables Porque tenemos Un gato Y un perro En casa Que estamos las enfermas Por una existencia Solitaria Somos La sirvienta seducida Somos la esposa ignorada En un centro nocturno En un centro nocturno Y la sirvienta seducida Así vamos todas nosotras Nosotras esos sujetos No importa si somos abogadas Si somos verduleras Si somos capesinas Si somos obreras Si somos teatristas Si somos pintoras Si somos poetas Si somos primera dama O última dama Un vientre nos une Luna y pulmón Somos patria Yo siempre he pensado Que Honduras Tiene nombre De mujer Estas letras suyas Que son tan conocidas Dentro y fuera También del país Ya lo vimos Con una obra de teatro Que la escribió Un salvadoreño La estuvimos viendo En este mismo teatro ¿En qué se inspira Juana? Bueno Es que mis frases Son famosas No Y a veces me sale Me sale Yo tengo esa facilidad De Tengo un ingenio Tengo un ingenio Para todo le pongo algo Así es la vida Mi amor ¿Cómo cree usted Que está el nivel Del arte y la cultura En el país? Ah sí Hay mucho talento Bastante Sobre todo Los jóvenes Ahora Yo me quedo Pero con la boca abierta Y en todas las ramas Del arte Pues sí A música A danza A teatro Todo es increíble Lo que pasa Que el apoyo Del gobierno Aquí apoyan más Apoyan más A la política El fútbol Y toda esa cosa Pero algún día Va a haber alguien Que se interese Para rescatar A eso ¿Verdad? Para descubrir valores Nuevos Es lo menos Que le ponen aquí Caso a la cultura Aquí sí Y no siendo fatalista Ni con el ánimo De desearlo jamás Ojalá que dure usted Unos 150 años Mínimo ¿Usted está consciente Que será inmortalizada? ¿Usted ya lo es Y que nunca será olvidada? ¿Está consciente de eso? Sí Estoy consciente Que me van a recordar ¿Verdad? A mí me dicen Y no te has muerto Juana No No Le digo Diosito Me tiene aquí Para hacer sufrir A los hondureños Con mi presencia Pero sí Por algo Por algo Me van a recordar Ya por las cosas buenas O por las cosas malas Preferiría que mi hombre Tuviera por nombre Fernando Felipe O Federico Con la F De felicidad No forzada Con esa letra De fidelidad Y no de futuro Precisamente No me importaría El color de sus ojos Ya fuesen verdes Negros O azules Que brillaran para mí Que su mirada Me penetrara toda Que fuera más alto Y más grande que yo Que no fuera gordo Ni estúpido Que odia el fútbol Y la política vernácula No me importaría Que fuera bien donado O mal donado Que fuera encantador Y generoso Me agradaría Que mi hombre Se bañara una vez al día Y tres veces diarias Y viviera en Choluteca Estaría orgullosa De que mi hombre Tuviera las manos Grandes y limpias Que su pasión Fuera la música El cine El guaro Y los libros No permitiría Que le mirase Las nalgas A otra mujer Y mucho menos A otro hombre Me gustaría Que se levante Temprano a cocinar Y que enseguida Lave los platos Que no ronque Ni que aviente Aires Cuando duerme Conmigo Que sepa leer Y escribir Y escribir Que no piense En su madre Cada vez que le doy De mamar Que me mire Directamente A los ojos Que no me mienta Que no me grite Que no sea chismoso Como sus amigos Que me eleve A más de cinco Orgasmos Que trabaje Que platique Conmigo Que me ponga Atención Cuando estoy Hastiada De todo Que no me compare Con nadie Que recuerde Que soy única Que no le importe Mi ciclo menstrual Y que tenga Siempre en mente Que sigo siendo mujer Aún con mi menopausia Que no entre En contrariedades Cuando le descubro Un condón En su mesa De trabajo Que asista A la catedral De vez en cuando No para orar Sino para pedirle Perdón Al altísimo Por todo lo injusto Y grosero Que ha sido conmigo Que analice Que razone Que piense Que todavía existo No me gustaría Que mi hombre Fuera periodista Diputado Ni cobarde Que me diga De vez en cuando Viéndolo bien No sos tan fea Tenés unas manos Bellas Y sentirlo tierno Y amoroso Cuando reposa Sus manos En mi pecho Que me deje Soñar y sentir Que me deje Ser libre Para amar A un Carlos A un Roberto O a un gato Que me respete Como yo le respetaría Que comprenda Que la culminación Del amor Es todo eso El respeto Quiero que mi hombre No critique Mis ansias De fumar Y beber Que no me recuerde Al día siguiente Después de una borrachera Los cagadales Que hice Que me devuelva Los veinte Que le esperas Que le presté ayer Que no me joda Que canta en el baño Sin gastar tanta agua Que duerma desnudo Si no está en San Marcos de Colón Que ame a todas las mujeres Que no sea soberbio O petulante O mentecato Que no meta las nalgas Cada vez que está bravo Que no le mienta a la madre A mi madre muerta Que no vea el reloj Cada vez que quiero decirle Algo importante Que se dé cuenta Que me gusta más Verlo vestido De jeans Y tenis A lo gringo Que con ese saco Y esa corbata Que sea el primero En aplaudir Cuando interpreto El poema Que a él más le gusta Y que aplauda Más fuerte Cuando sea testigo De una acción mía Digna y valiente Me gustaría Que mi hombre Tuviera un lunar En el pecho Y no en la espalda Que diga Son las tres y quince Exactos Y no Tres dieciséis Que se transforme En un gladiador De músculos Y coraje Para defenderme De los cobardes Que se atrevan A golpearme Que no me diga Que le gusta más El color del cielo Sabiendo que su jardín Está sembrado De rosas rojas Que le guste Mi poesía pura Sin metáforas Incoherentes Sin frases rebuscadas Ni sintaxis estúpidas Que lo que más le agrade Sea lo que yo siento Y que nunca Se le ocurra Nunca humillarme Y despreciarme Yo quiero un hombre así Que sea bueno Honesto Tierno Inteligente Viril Amoroso Y que trabaje De todo esto Y aquello Quiero que mi hombre Tenga en cuenta Que cuando estamos juntos Él es el hombre Él es el hombre Y yo La mujer ¿Cuál será su próximo proyecto? Estoy escribiendo mi libro Mi autobiografía Hace 20 años Hace 20 años Claro que dejo Dos años Sin tocarla Cinco años Y todo Pero ahora Pero ahora que ya me cambié De casa Ya me siento Ya empecé a ver Los papeles viejos Ya estoy poniéndome Si Dios quiere El otro año Está a mí Va a ser un boom Porque es mi verdad No es la verdad Que inventan un montón Es contar Y no es muy fácil Escribir sobre uno mismo Pero eso sí Voy a ser muy honesta Y me río de mí misma Me río de mí misma Digo todo tal cual soy Mis defectos No tengo complejo De mis defectos De nada Ni físico Ni de conducta Así soy yo ¿Cuál es ese mensaje Que le puede dar A los jóvenes Principalmente universitarios? Siempre yo he dicho Que hay que hacer Lo que a uno le gusta Y tratar Y si no hay Digamos Si no hay beneficios Monetarios Buscarlos Buscarlos ¿No? Pero si te gusta Una cosa Cada vez que Que no Se haga daño A la persona Ni le haga daño A tercero ¿Verdad? Entonces Que lo haga Que lo haga Que se aviente No hay cosa Más hermosa Del mundo Hacer lo que a uno Le gusta Y más si lo hace bien Que tire la mediocridad A un lado Y que no diga Yo soy la mejor O soy el mejor Porque ahí Porque la humildad Es de las cosas más Que engrandecen Más aún grande Sí La humildad Es una de las virtudes Más increíbles No una falsa humildad Si no Hay que reconocer Que hay gente Mejor que vos Inferior que vos Y de todo Se aprende De todo De todo Se aprende Entonces Hay que decirle A esa gente A los jóvenes Sobre todo Que no le tengan miedo Que se avienten Si le gusta la música Pijudo Si le gusta el teatro Pijudo Y si le gusta hacer poesía Re Pijudo No, no, no No, no